Todos sabemos que hoy, mañana o pasado se van a tener que poner de acuerdo PSOE y Podemos. No les toca otra. Y cuando me refiero a hoy, mañana o pasado es que si, por desgracia, que espero que no suceda, repetimos las elecciones, se tendrá igualmente que poner Podemos y PSOE de acuerdo en el caso de que Pedro Sánchez vuelva a ganar las elecciones. Por lo tanto, va a ser un acuerdo forzado entre ellos, aunque se lleven mal, aunque no se aguanten, aunque no se soporten, aunque no se fíen el uno del otro. ¿Qué sucede? Que la aritmética, los bloques son los que son y parece ser que no van a cambiar. Creo que Pedro Sánchez, en este caso, está jugando para forzar la posibilidad de gobernar en solitario, que es lo que quiere, porque sabe perfectamente que gobernar con Pablo Iglesias dentro del Consejo de Ministros, pues lo que le sucederá es que será muy complicado para él poder gobernar y tener otras aritméticas posibles dentro de lo que sería el Parlamento del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, lo quiere fuera por esa razón. Luego, por otro lado, también sabe perfectamente que dentro de la Unión Europea, Pablo Iglesias no es una persona a la que se quiere, no es una persona con la que tu gobierno puede salir fuera y pedir un mayor crédito. Como todos sabemos, Pablo Iglesias resta, por eso está intentando hacer que Podemos simplemente se quede fuera de observador y nada más. Me parece todo un paripé, sinceramente, y al final, tarde o temprano se pondrán de acuerdo porque el uno sin el otro no pueden sobrevivir. Esa es la circunstancia y esa es la realidad que tenemos, un paripé que estamos...